La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 9 de septiembre del 2015 El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador Instaló la audiencia especial contra Reinerio de Jesús Flores Lazo Para determinar el comiso de los bienes del imputado Actualmente, Flores Lazo cumple una condena de 80 años de prisión Por cuatro casos de delito de narcotráfico El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador Ordenó la instrucción con detención contra 29 presuntos pandilleros Acusados de tres homicidios agravados Homicidio agravado tentado Proposición conspiración en el delito de homicidio agravado Agrupaciones ilícitas Y tenencia y uso indebido de traje o uniforme La Fiscalía asegura contar con testigos protegidos Que identifican a cada uno de los pandilleros Como los autores de los delitos que se les imputan El Juzgado de Paz de Santa Cruz, Michapa Departamento de Cuscatlán Ordenó la instrucción formal con detención provisional Contra los pandilleros Carlos Alberto Pérez García, de 26 años Y Luis Antonio Palma Martínez, de 18 Ambos están acusados de actos de terrorismo Homicidio agravado tentado, receptación y tenencia ilegal de armas de fuego El Tribunal de Sentencia de Aguachapán impuso 26 años y 8 meses de cárcel a José Adán N. Por el delito de violación agravada en menor e incapaz en perjuicio de su hijastro La violación ocurrió en octubre de 2014 en la zona rural del municipio de Aguachapán El Tribunal de Sentencia de Santa Ana impuso 40 años de prisión a Guillermo N. Por los delitos de violación en menor e incapaz agravada continuada Y violación agravada continuada en perjuicio de su hijastra En el juicio quedó evidenciado que el hombre comenzó a violar a la víctima desde el 2003 hasta el 2008 El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango ordenó la instrucción con detención en contra de Gonzalo Rubén Cruz Por portación, tenencia y conducción ilegal de arma de fuego y receptación de una motocicleta Consta que Cruz se conducía en una motocicleta con reporte de robo y que portaba un arma ilegal El Juzgado Primero de Paz de Usulután ordenó la instrucción con detención contra 18 custodios del Centro Penal de Usulután Acusados de introducción ilegal a este recinto Los custodios, según la Fiscalía, eran los responsables de ingresar celulares al penal Los cuales eran utilizados por los reos para ordenar extorsiones y otros delitos De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción